He hecho un discurso, cuyo texto les puedo dar, que está medida cada palabra. Y luego contesté, durante media hora, pues a ochenta preguntas, y algunas, pues, con la posibilidad de que surgiera alguna interpretación torcida. Yo no hablé de colgar a nadie, sino de sopesar, porque me preguntaron, ¿cómo pondrá el espesar? Bueno, pues dependerá de cómo los pese usted, pero bueno, eso es lo que yo dije.